Música Hermanos, felicito de Iwilkabamba Uelkipanekona Ey, Iwilkapanpalla, Tamanca Ya fallan, pizja comunidad, campejina Ocomanta Parte baja, parte alta Vale haberse enviado Ocomanta Yadá, pizja mañana, entretención y latina Gracias trinta OEJ, alcalde, compañero alcalde, visitante y lustre De la Municipalidad Distrital de Icai-Cay Adi, alhamcoita, OEJ, licenciado juntino con abrazbe ruhiki Itayata, OEJ, Juna Autoridades comunales, presidentes comunales De los cinco comunidades representantes de los centros poblados presidente del centro poblado de Huancacalle Guaypeche Rolando señores regidores profesor Percy Trelles profesor Richard Cachi el compañero ESMI y apadejista Alina Mokovica y Naya Tajmi presidente de la de la de Comunje 2020 Campañan Karezae que habapen que es diría conapas en Taparimusan con Unchaipe y las papas y las papas que gestión 2019-2022 de los diferentes medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita, prensa de los diferentes medios de comunicación, prensa convencional, de Apatequistán, Amoratapas, Aina Mucuita, Conores Pejo y Kichis. Huaycaicuna, Panaycona, Yachta Ujumanta, Comunidad Ujumanta, Amorí, Huaygenchiscona, Huayca Uywa, Huaygenchiscona, Anímal Uywa, Huaygenchiscona, Emiimana, Hatukuna, Apamo, Huaygenchiscona, Chakarayanka, Huaygenchiscona, Chakarayanka, Huaygenchiscona, la primera infraestructura de campo ferial de nuestro distrito, hermanos. ¿Para qué? Con fines de impulsar lo que es la agricultura, con fines de impulsar la parte pecuaria, con fines de impulsar el desarrollo económico de nuestros conciudadanos, hermanos. Muchas gracias, hermanos, de los diferentes sectores, comunidades, centros poblados que están acá presentes. Muchos de ustedes han traído vuestros productos, muchos de ustedes han traído vuestros ganados, vuestros animales, para que en esta feria se haga el intercambio comercial. Ese es el objetivo de las ferias, hermanos. Tal vez los premios no alcanzarán para todos, pero el objetivo de las ferias, hermanos, es impulsar el intercambio comercial de este tipo de actividades, hermanos, para que los recursos lleguen a cada familia, a cada uno de nuestros hermanos agricultores, entre nuestros hermanos ganaderos y pecuarios, hermanos. Muchas gracias por esta participación y siempre estaremos muy atentos, muy contentos, impulsando, impulsando en esta oportunidad la Feria Agropecuaria Gastronómica y Artesanal Villuancacá de 2020, y así mismo dar también inicio y inaugurado esta feria, y también lo que es la actividad costumbrista de Quibilicabamba. Es único el carnaval vilcabamino, lo que es el Hasway 2020. Muchas gracias, hermanos, y con el permiso de ustedes vamos a realmente hacer la presente y entrega como visitante inoce a nuestro hermano alcalde del Instituto de Caicay. Muchas gracias a todos ustedes. Muy bien, señoras y señores, en este momento el alcalde de la municipalidad, el visitante de Quibilicabamba, le dará la entrega de un presente, algo que nos corresponde a los villicabambinos, el sombrero y la chamina al alcalde de la provincia, Proclórica, distrito de Caicay, Justino Condores. Ahí está nuestro sombrero quítico en nuestra chamina, de Quibilicabamba, por supuesto, y él es el señor alcalde, con un recuerdo de esta tierra que lo quiere bastante. Muchas gracias, licenciado Justino Condores, alcalde del municipio digital de Caicay, de la provincia, Proclórica de Coacatambo, tierra de mamá, Chatea del Carmen. Proclórica de Coacatambo, tierra de mamá, Chatea del Carmen. Proclórica de Coacatambo, tierra de mamá, Chatea del Carmen. Proclórica de Coacatambo, tierra de mamá, Chatea del Carmen. Proclórica de Coacatambo, tierra de mamá, Chatea del Carmen. Proclórica de Coacatambo, tierra de mamá, Chatea del Carmen. Proclórica de Coacatambo, tierra de mamá, Chatea del Carmen. Proclórica de Coacatambo, tierra de mamá, Chatea del Carmen. Proclórica de Coacatambo, tierra de mamá, Chatea del Carmen. Proclórica de Coacatambo, tierra de mamá, Chatea del Carmen. Proclórica de Coacatambo, tierra de mamá, Chatea del Carmen. Gracias por ver el video.